Lo estoy evaluando todavía, pero la gran novedad es que aquí el GoPro está a $59.99, ¿no? Es decir, son $60 dólares al año. El otro chat GPT, por los otros enlaces, está a $20 dólares al mes. La gran novedad, pues, con ese 3 meses puede ser $40 dólares o desde meses, este, $60 dólares, ¿no? Yo he optado ya para olvidarme del tema, pagar $60 dólares para todo el año. Entonces, aquí tengo las, este, este ya es pagante, ¿no? Este ya es pagado. Y sí, pues, aquí tengo algunos plugins, como es Image Generation, Afloat, Browsing Chat. Y aparte de eso, a ver, New Chat, puedes tener GPT, GPT-4O o Google Gemini. Y todavía lo sigo evaluando, pero me parece una ganga pagar $60 dólares al año. Gracias. 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 Gracias.